Río Negro participó en Santa Rosa de la primera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, órgano que abordó y acordó diferentes inquietudes de agenda común. La legislatura renegrina estuvo representada por los legisladores Elvisides, Marcelo Sigol, Alejandro Marinao, José Luis Berros y Juan Martín, y por las legisladoras María Liliana Geminiani y Adriana del Agua, mientras que el vicegobernador Alejandro Palmieri participó por Zoom. En líneas generales se trabajó muy bien, hay grandes temas que vamos a llevar a los distintos ministerios y a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, que tienen que ver con el reembolso de puertos patagónicos, un régimen especial de trabajo, una tarifa diferencial en los combustibles líquidos para la Patagonia, en el tema de la conectividad y del transporte, en lo que tiene que ver no solamente a la cuestión de la comunicación con la fibra óptica y este tipo de cosas, sino también a los transportes aéreos con las grandes distancias que tenemos en la Patagonia. En Viedma el vicegobernador Alejandro Palmieri y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, firmaron un convenio de colaboración que permitirá la construcción del Complejo Educativo Sierra Grande, el cual tiene el objetivo de acompañar una política pública provincial de desarrollo de energías renovables. Con adaptar y modernizar la currícula educativa para que los pibes y pibas de Sierra Grande, de Río Negro y de la Argentina, que tal vez vengan a trabajar a nuestra provincia, se formen para el futuro, se formen para esos nuevos desafíos que implica la actividad económica, industrial y productiva de las décadas que vienen. Legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.